¡Well, hello cositas guapas! ¿Cómo va eso? Mi nombre es Nookie Cooper y estamos aquí de vuelta con The Peace Within y me dirás, ¿para qué? ¿Pero para qué hemos vuelto a esto si ya hemos visto el final? ¿Ya hemos visto la ruta oscura al final? ¿Qué narices? Pues porque aún quedaba un secreto por resolver en este juego que se lo ha currado al 100% Regina Puyoshi. ¡Una ruta secreta, efectivamente! No es súper larga, como me ha comentado, es más bien como algo... como para detallar ciertos detalles sobre algo. Pero es una ruta secreta que verdaderamente nos permite averiguar ciertas cosillas que creo que pueden ser muy interesantes. Como... como bien sabéis... ahora vamos al archivo al que tenemos que cargar. ¡Ahí estamos! Como bien sabéis... ¡Exacto! Esto, si recordamos perfectamente, es el regalo misterioso. Fue lo que encontramos durante el festival de Jutengai. Esta es la clave para acceder a la ruta secreta y me diréis, ¿cómo? Si cuando nosotros fuimos al espejo en la otra ocasión, pues no pasó nada. Vale, pero es que hay que hacer una cosa antes, que Regina ya me ha especificado para... para mostraroslo. Tenemos que ir aquí. Ahora que lo pienso, aún no tuve ocasión de abrir aquel regalo que encontré. Tal vez pueda abrirlo si utilizo con cuidado una de las espadas. ¡Hacerlo! Por intentarlo no pasará nada. Es un broche de oro. Es precioso. Me pregunto de qué me suena tanto. Has obtenido el broche de oro. ¡Perfecto! ¡Con esto ya accedemos! Ya tenemos la posibilidad de acceder a la ruta secreta. Y me diréis... ¿What? ¿Seriously? Por supuesto, porque fijaos. Es un precioso broche con la inscripción R cross N. Y me diréis... ¿What? ¿What the fuck? Pues muy bien, creo que le vais a entender todo. Vais a entender toda la relación. En cuanto vayamos de nuevo a la escena donde teníamos que mirar el espejo. Vamos a ello. Que recordáis, después de lo del rollo de Drácula, rararará... Y nos encontrábamos con un viejo amigo. Ahí está. ¿Veis? Aquí está. En el momento en el que preguntaba lo de... ¿De verdad no te acuerdas de mí? Y tal, pues no salía estas opciones para elegir. Si decís, no, para nada, pues entonces seguiréis por la ruta verdadera de Kumatetsu sin ningún problema. Pero, si ahora va y decimos que nos suenas muy familiar... Te he visto en alguna parte. ¡Ajá! Aquí está la ruta secreta. Señores, señores, vamos a disfrutarla. ¡Ojo! Pensad que esto sucedió hace tanto tiempo. Y aún lo sigo recordando como si fuera ayer. Esto, esto hay que decir, que es muy interesante. Además, es muy curioso. Nos ponemos a hacer la ruta secreta, que al parecer es la de Rafael. Justo aquí en España. Mañana mismo ya se estrena la nueva película de las Tortugas Ninja. Ya que de hecho quiero verla. Esto es la leche. Yo nunca fui el más destacado de mis cuatro hermanos. Siempre era el que causaba problemas desde mi más tierna infancia. Eso es bastante cierto, pero... Llegó cierto punto en el que no tenía esperanzas ni de que mi propio padre me quisiera. No sabía qué hacer. Y de repente surgió un rayo de esperanza. ¡Oh! Un mini-rap que morada. No puedo... No puedo soportar a Leo. Siempre tiene que quedar que es el mejor. Y yo no soy nadie. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira cómo llora! ¿Estraños? No debería ser visto. ¡Ayuda! ¡Por favor! Creo que entró en acción la Tortugas Ninja. Bueno, ya no queda ninguno en pie. ¿Tú me acabas de salvar? ¿O no? ¡Anda! ¡Si soy yo de Megella! ¡Y muchas gracias por salvarme! ¿No te has dado cuenta de mi aspecto? ¿Qué tiene de malo? ¡Ah, no sé! ¿Tal vez que soy una tortuga mutante verde y asquerosa? ¡No te digas eso! A mí no me pareces asqueroso. Creo que eres un niño encantador y dulce. Me habías... Me has protegido cuando otros me habrían dejado atrás. ¿Y te fías de una persona que pega a niños? Me fío de una persona que salva a otra desinteresadamente. Ahí la dao. ¿Cómo has dicho que te llamabas? ¡No te lo he dicho! Me llamo Naoki. Soy la princesa de las medio bestias. ¿Princesa? ¿Estás de broma? Oye, ¿qué? ¿No se nota? No, la verdad es que no. ¡No! ¡Claro que no! ¿Y cuál es tu nombre? Rafael. Mi nombre es Rafael. Suena miedo. Todos los días por la tarde nos reuníamos en aquel mugriento callejón. Yo, como ella era una princesa, siempre le traía un ropaje para que se sentara en el suelo y poder charlar. Siempre hablábamos de muchas cosas, hasta que un día tuve la confianza suficiente para llevarla a nuestra guarida. ¡Oh! Naoki gustó a todos mis hermanos, incluso a mi padre. De hecho, Splinter, que es el padre de las tortugas, vamos, para los que no sepáis. Le enseñó algunos movimientos y ayudó en su entrenamiento. Por eso, por eso se supone que tenía buenos movimientos cuando se trató de lo de tratar de convencer a Kumatetsu. Ya estaba entrenada un poco de antes. Claro, es que veía un poco ilógico el tema de cómo puedo moverme bien si nadie me ha enseñado aunque fuera un poquito. Pero ya me habían enseñado un poco antes. ¡Qué lol! Con el tiempo, lo que me sorprendió fue una cosa. Incluso cuando Mikey intentaba ligar con ella de niños... Enamoré a Michelangelo. Siempre le pegaba y le decía que la dejara en paz. Bueno, esos dos siempre se han llevado como el perro y el gato, verdaderamente. Pero, ¿qué me empujaba a hacer eso? Es una pena que no pudiera quedarme más. Debo reconocer que me encantó la pizza. ¡De aquí surgieron mis orígenes del amor a la pizza! Me alegra oírlo. ¿Estás bien, Rafael? Te noto un poco tenso. No es nada, es solo que... ¿Crees que seré un gran ninja? ¿Alguien de quien mi padre esté orgulloso? Rafael, yo creo que tu padre ya está orgulloso. So very truth. Un padre quiere a sus hijos tal y como son. Me lo dijo mi propio padre, sean como sean. Tengan el aspecto que tengan. ¿Y sabes qué? Tengo algo para ti. ¿O sí? ¿Un regalo? Ya verás. Mira. Esto es otra máscara roja, pero... Tiene el kanji japonés de familia. Es verdad que hasta ahora con las películas nuevas, ahora son todas ninjas, Rafael tiene como... Parece estereo cicatriz, pero bueno, es un tatuaje en el brazo que creo que además es el kanji de familia, de hecho. Para que no lo digan que no les quiere. Es para que te acuerdes que tu familia siempre te querrá y que debes luchar por ellos. ¡Oh! Pero también guarda otra promesa. ¡Oh! La promesa, la queridísima promesa de la que siempre estaba hablando Rafael. ¡Oh! Quiero que me protejas de cualquier mal. Quiero que estés a mi lado siempre y nunca me abandones. ¡Oh! Claro. Por supuesto que lo haré. Muchas gracias, Raph. La llevaré con orgullo. ¡Jejeje! ¡Oh, qué bonito, por favor! ¡O sea que fue eso! Desde ese día me convertí en el protector de Naoki incluso en el mundo de las medio bestias. Ella tenía razón. En más de una ocasión mi familia me demostró su cariño por mí. Y yo quería convertirme en la única persona en la que pudiera pensar. ¡Oh! Se desenamoró de mí. ¡Joder! Pero fui muy egoísta. Deseaba estar con ella tanto que ni siquiera pensé en lo que ella quería. Su padre, Cadén, deseaba conseguir la paz entre bestias y medio bestias. Por ello pensó que un matrimonio con una criatura con apariencia de bestia llamaría su atención. ¡Oh! Cuando me preguntó si yo estaría dispuesto a ser su esposo, ni siquiera pensé en ella. Solo en mí. ¡Ay! ¡Naoki, no hacía falta que te pusieras así! Se supone que juntos podemos solucionar lo que siempre has querido. ¿De esta forma? Esto no es lo que yo quiero. ¿Qué paz puede traer un matrimonio? Si queremos que no haya más destierro, tienen que ver por ellos mismos que no somos peligrosos. Pensé que me apoyarías. ¿A hacer qué? Oh, no lo sabe. No lo planeo. Quiero ir a Yutengai. El venerable Ugetsu es un hombre sabio y comprensivo. He oído que hasta tiene un hijo medio bestia. Entenderá nuestra situación. Pensándolo así, sí. Ya veo, entonces no fui a las ciegas y... Naná. No, realmente ya tenía pensado ir a Yutengai, hombre. Si se sabía que tenía un hijo medio bestia, pues... Se podría intentar hablar con él. Me parece que no le gusta mucho la idea. ¡Estás loca! Ir a Yutengai. ¿Tú sola? Ah, esto es lo que está pensando. Lord Drácula la está buscando por todas partes, desde lo del incidente con esa muchacha llamada Diana. Si se va... Por eso te pido que vengas conmigo. Ah, claro. Tampoco soy estúpida. Sabes que le tengo mucho miedo a Drácula. Pero si estamos juntos, puede que hasta logre utilizar mi poder y ayudarte a luchar. Ciertamente. Si tengo el poder para ayudar a vencer a Drácula, si él se uniera conmigo, entonces no habría tanto problema. Es una locura, Naoki. Si al menos nos casamos... Y aún insiste con el tema. ¿Por qué insistes tanto en esa idea? Porque yo... Ay, ay, ay. A ver, la cosa no va a terminar muy bien. ¿Por qué? Yo pensé que me ayudarías. Yo pensé que estarías a mi lado. Apoyándome. Y claro que lo estaré. Pero así... ¿Por qué? Estoy enamorado de ti desde que éramos pequeños. Desde que apareciste y me aceptaste tal como soy. Me ayudaste, me salvaste. Pero sé que... Soy un mutante, así que... O sea, que solamente porque está acomplejado, por... ¿Pensabas que no sería capaz de enamorarme de ti y por eso has hecho esto? Por favor, Raph. Ahora veo claro las cosas. Me voy esta noche. ¡Naoki! ¡No me hables! ¡Has sido muy cruel! Naoki. Hombre, ciertamente rompió la promesa. Dijo que me iba a apoyar, ayudarme en todo y no lo ha hecho. Vale, que estaba preocupado por mí y tal, pero también estaba siendo muy egoísta. Si me conocía desde pequeña debería saber que no me gusta ese tema de matrimonio concertado. Y por eso debería haberme ayudado. Total, si lo hacíamos tal como yo lo planteaba, no habría problema. No tuve el valor necesario para decirte que tenías razón. Al ser un mutante, temía que nunca te fijarías en mí. Al final, eso solo sepultó todas mis esperanzas. Por eso cuando desapareciste, supe que debía cumplir mi promesa de una vez por todas. ¡Ostras! Este lugar se va a derrumbar. Debemos darnos prisa y escapar. ¡Pero Kiyota! ¡Acabaré contigo! ¡Oh no! Diana. ¡Naoki, cuidado! ¡Ostras! ¡Te tengo, resiste! Me gusta lo de... ¡Mikey estuvo aquí! ¡Rafael! Yo me encargaré de ella. Pero... Vosotros debéis huir. Deberíais huir. ¡Rafael! ¡Naoki, vámonos! Volveré a buscarte. Tal como has hecho tú. Estoy seguro de que sí. ¡Ay, no me fastidies! ¡Que Reggie ya me advirtió que esto era de llorar! Debe de ser agobiante saber el resultado final de esto y no poder hacer nada para cambiarlo. Al final, tú y yo no somos tan diferentes, Rafael. Yo lucho por mantener mi promesa. Esta vez de corazón. Y si tengo que morir para que ella sea feliz, que así sea. ¿Cómo detesto que todos os desviváis por ella? Tal vez es porque se lo merece. ¡No! ¡No! Descansa en paz. ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡No! Aún recuerdo que me decías que te gustaba el color amarillo. Aunque tú siempre quisiste tener tu pelo rojo. Eso es verdad. ¡Qué tontería estar pensando cosas así en este estado! Me diste tantas cosas, Naoki. No sé cómo pude hacerte daño y olvidarme de una promesa tan importante. Lo único que espero es que logres perdonarme. Si solo pudiera arreglar las cosas del pasado. ¡Raz! ¡Despierta! Espera. ¿Qué? ¿Que logro salvarlo? Dime que sí. ¡No es hora de dormir! ¡No es hora de dormir! ¿Naoki? ¡Espera! ¡Espera un segundo! ¡No! 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 ¡Pero tengo el cabello rojo! ¡Tal como él quería! ¡Ay no, no me fastidies! ¡Ay no! ¡Al fin reaccionas, dormilón! ¡Ay no! ¡Tu pelo! ¿Te gusta? ¿Me queda bien? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No puede ser! ¡No! No, esto no es posible. A ti te quedaría bien cualquier cosa. ¡Ay no! Oye Naoki, lo siento por todo. Fui un estúpido, no sabes cuánto lo siento. No seas tonto. No tienes nada por lo que disculparte. Parece que estés soñando. Naoki. ¿Me amas? Por supuesto, con toda mi alma. Ay claro, pero es que... No, no puede ser. 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 Gracias. 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 Dios. No. Esto duele. Pero. Sin embargo. Wait a second. Esto no es lo que parece, vale. No es lo que parece. De acuerdo. Vale. Sin embargo. Aquí tengo un montón de juegos de RPG. Y contenido exclusivo. Y kilicua. Sin embargo, Esta este de drama. El tercero Y había algo importante que decía Si me deja Colócate aquí Que estás mucho más sassy Colócanote aquí Aquí está, importante Este drama contiene spoilers con respecto al juego Así que te recomiendo que solo lo escuches Cuando hayas terminado De jugar al juego, vale Después de esta advertencia te diré que las pistas Son las siguientes Pensamientos de Tatara Pensamientos de Yarn, pensamientos de Yosen Pensamientos de Kumatesu Devuelta a la vida Este me resulta interesante Y un extra, el macho dominante Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ya que estamos Ya que estamos, ¿no? A ver Cuando te vi por primera vez Debo reconocer que lo único que yo podía pensar Era que eras un peligro Una amenaza para Yosen Este es Yosen No había ninguna otra cosa en la que yo no pudiera pensar Eras una humana ¿Qué otra cosa podrías causar a Yutengai si no más que desgracias? Pero Después de conocerte Aquel día bajo la lluvia Creo que no sabes ni siquiera por qué me gusta tanto, ¿verdad? Como fuerte Pero No entiendo por qué Ah, Kumatesu Bueno Soy un iluso Claro que lo sé Desde el momento en el que apareciste en mi vida Desde el momento en el que me miraste con esos ojos Y viste algo más en mí Y esos ojos inocentes Me encantan Ay, que me pones roja, Kumatesu Lo que fuera Lo que fuera solamente porque siempre me miraras así Sé que me sigues mirando de esa manera Soy estúpido, ¿vale? Pero Nunca dejes de mirarme de esa forma, Naoki Te amo Te amo muchísimo Así que Espero que celebrar ahora El festival de primavera de esta manera Sea una gran alegría para ti Puede que Justin y Sachiko se lo pasen muy bien juntos Y estoy esperando el tercero con ansias Sigo diciendo que San es un buen nombre San es tres en japonés Pero trataré de convencerte para que me dejes elegir nombre esta vez a mí Porque Lo digo de broma Pero sí que tengo un nombre para él Y creo que no podrás negarme nada ¿Cuál? El nombre que quiero que le pongas a nuestro tercer hijo Es No, no me hagas esto No me lo va a hacer, ¿verdad? Maldita sea Sí, me lo ha hecho Espera ¿Eh? ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Acabo de oír algo! ¿Será como su majestad dijo? ¿Estará por aquí enterrado? Espera, ¿qué? Date prisa Deja de decir chorradas Y muévete ¡Sí, señor! ¡Ahora mismo! ¡Lo sacaré inmediatamente! ¡Vaya! Espera ¡Sigue vivo! ¡Deprisa! ¡Este hombre sigue vivo! Espera, ¿qué? No No ¿Qué? He cumplido Mi promesa ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Raf! ¡Ay, Dios! ¡Que me sigue vivo! ¡Sí! ¡Ay, qué alegría! ¡Oh! Quta, te veo bastante pensativo Ah, este debe ser el extra Es que... Fíjate Anda Caray, es un gorila ¡Ostras! Hmm, creo recordar que cuando yo era pequeña me gustaban muchísimo los gorilas y los primates en general ¡Qué gran verdad! Me parecían adorables ¿Pero no te llama la atención el hecho de que haya una criatura distinta a las otras en Yutengai? Oh, ¿ahora que lo dices? ¡Eh! Pero es que eso tiene una fácil explicación ¡Tatasan! ¡Tatasan! Se supone que las bestias estamos divididos por razas Aquí en Yutengai conviven distintos tipos de razas Pero hay algunas razas de bestias que no son capaces de vivir en este entorno Por eso hay otras ciudades y otras regiones donde pueden convivir en sus hábitats naturales y ese tipo de cosas, ¿entiendes? Tiene mucha lógica ¿Y entonces por qué está ese gorila aquí? Nah, debe de ayudar a algún mercadero o algo a transportar objetos pesados Normalmente la raza de los gorilas tienen gran fuerza, son muy poderosos Pero normalmente las bestias gorilas conviene no ponernos de muy mal humor ¿Por qué razón? ¡Yo ni lo intentaría preciosa! ¿Eh? ¿Por qué tendrán tan mal humor cuando se enfadan? Bueno, será como los gorilas Los gorilas machos suelen ser muy dominantes Si te pasas de la raya en su territorio, pues entonces se enfadan bastante Me pregunto si será más o menos lo mismo Eh, Kyuta, no ¡Kyuta! ¡Ay! ¡No por Dios! ¡Que alguien pare al niño! ¡Ay Dios, Kyuta! ¡No quiero mirar! ¡No, no, no! ¡Pero haz algo! ¡Tata-san! ¡No! ¡No! ¡Kyuta! ¡Kyuta! ¡Hola! ¡Muy buenos días, niño! ¿Qué te trae por aquí? Nada, solamente tenía curiosidad porque es la primera vez que veo a un gorila ¡Pero qué joven tan encantador! Pues es majo Pues parece muy pacífico y muy amable Será la excepción a la regla Los gorilas suelen tener muy mal genio No serás tú más bien Puede ser Permíteme que te diga, Tata-san, pero tú tampoco es que tengas rumores muy certeros Pero tú por quién me tomas Mis rumores son perfectos al cien por cien ¡Claro! O sea que eres un simple rumor, ¿eh? ¡Ja! ¡Le pillé! ¡Me! ¡No eres nada divertida, Naoki-chan! ¡Le manda! ¡Eee! ¡Oh no! ¡Oh no, ahora sí que la hemos jodido! No me digas Os he estado buscando por todas partes ¿Se puede saber dónde estabais? ¡K-Komatenso! Llegó la hora de la cena Vamos, ¿a qué esperáis? ¡Panda de vagos! ¿M? Hay una tensión que se podría cortar con un cuchillo ¿Eh? ¿Por qué? ¡Oh sí! ¡Eh! ¡No me digas! ¡Pero parad de pelear! ¡Que os habéis hecho el uno al otro! ¿Por qué pelean? ¡No lo entiendo! ¿Pero qué? ¡No se está cerrando! ¡Qué cuta! ¿Sabes exactamente por qué se ha puesto a pelear? Solo sé que... Que el gorila dijo algo De que tú eras bastante mona Y bueno Kumatetsu Le ha echado una mirada perforante Y de repente han empezado a pelear ¡No! ¡Y hay que pararnos! ¡Kumatetsu! O sea, ¿qué es eso? ¿De qué hablas, Tata-san? Que ahora lo entiendo todo ¿Lo qué? ¡Lloró! Debe de tratarse de la época de celo o algo así ¿Cómo? Están viendo quién es el macho dominante ¿Eh? ¡Paráme una vez! ¡Banda de estúpidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ha estado muy bien Brutal Tengo que decirlo Pero Pero qué alegría Mi pequeño Raph sigue vivo Supongo que Ahora más que nada Habría que imaginarse un poquito lo que pasaría Pero Pero Menos mal Porque de veras De veras que Ha conseguido echarme lagrimones Maldita rellena Pero no podía ser Macho No podía ser Os quiero muchísimas cositas guapas Espero que hayáis disfrutado Con The Beast Within Sinceramente Ha sido un juego que me ha encantado muchísimo Lo jugaría un millón de veces más Si pudiera Lo haré Así que Os quiero muchísimo Y os adoro Y espero que lo hayáis disfrutado Esta gran aventura Junto a mí Os quiero Bye Bye